Continuamos, continuamos, siguiente es, esa está fácil, esa está fácil, la siguiente, 33 más 76, 33 más 76, sumo primero que, Evangelín, que sumo primero, unidades o decenas, unidades, muy bien, y digo, 6 más 3, ¿cuánto me da 6 más 3? Hágalo rápido, rápido, hágalo, 6 en la cabeza, 3 en la mano, después de 6, 7, 8 y 9, muy bien, 9, 9, ¿coloco algo aquí arriba? No, ¿por qué? Porque era 9 y no 19, no era 19, era 9, 9, y ahora sí sumo esta sin problemas, 7 más 3, 7 en la cabeza, 3 en la mano, ¿cuánto es? Después de 7, ágalo, hágalo, rapidito, después de 7 sigue, 8, 9 y 10, 100, 100, 99, ¿listo? el siguiente no me cabe ahí no me cabe acá voy a borrar esto y lo hago aparte ¿listo? ah, bueno 56 más 77, ese ya es más grandecito 56 56 más 77 más 77 entonces Miguel Ángel, ¿qué sumo primero? ¿unidades o decenas? bien, unidades unidades entonces digo 7 más 6 7 en la cabeza 6 en la mano y digo después de 7 sigue 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y 13 ojo pelado 13 mirenlo 13 este 3 que son las unidades debajo de las unidades y este 1 lo puedo botar Luciana Luciana, ¿lo voto? no, ¿qué hago con él? lo llevo para otro edificio ¿abajo o arriba? arriba y digo 7 más 5 7 en la cabeza 5 en la mano después de 7 8, 9, 10, 11 y 12 12 tengalo ahí 12, 12, 12 12 tengalo porque no lo puedo no lo puedo subir todavía 12 y digo después de 12 sigue miren después de 12 sigue aquí hay 1 entonces después de 12 sigue 13 me aumento 1 solito y eso me dio 133 133 ¿bien? ok vamos con la siguiente con la siguiente fila yo me voy a ir avanzando muy rápido hijos porque ustedes tienen que estar moviendo las manos más rápido más rápido no nos podemos quedar en dos operaciones ahí y no más no nos toca agilizar y rapidito bien vamos con la siguiente fila dijimos que vamos a dejar hacer dos más hacer dos más y ustedes se quedan en la casa con esa completamos 10 y ustedes se quedan para la casa con otras 10 pero tienen que concentrarse muy bien hijos bien vamos con esta de arriba 34 más 88 34 más 88 digo que las filas se respetan unas debajo de otras bien digo 8 más 4 ¿por qué? porque primero voy a sumar las unidades primero sumo las unidades las del lado derecho 8 más 4 8 en la cabeza 4 en la mano y digo después de 8 sigue 9 10 11 y 12 ojo pelado 12 ¿cuál coloco acá? ¿cuál coloco acá Samir? ¿el 1 o el 2? el 2 ¿y el 1 que lo hago? ¿lo botamos? no ¿dónde lo pongo? en el otro edificio ¿pero dónde? ¿arriba o abajo? arriba conozco este arriba allá y no lo puedo olvidar allá aguantando frío no lo puedo dejar aguantando frío allá no lo puedo olvidar digo 8 más 3 8 en la cabeza 3 en las manos 8 9 8 9 10 y 11 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 8 más 3 11 y después de 11 sigue 12 porque lo tengo arriba 8 más 3 11 y después de 11 12 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 25, bien, entonces, Andrés, que voy a sumar primero, las decenas o las unidades, cuáles, las unidades, unidades, las de la derecha, y digo, 6 más 5, 6 en la cabeza y 5 en la mano, y digo, después de 6, sigue, 7, 8, 9, 10, y 11, 11, mírenlo, 11, coloco uno acá, y este otro te lo coloco, ¿dónde Vicky? Al otro lado, ¿arriba o abajo? Arriba, allá, pequeñito, ¿por qué pequeñito? Porque la soledad es muy chiquita, entonces tiene que agacharse, tiene que agacharse para que quepa, y digo, 3 más 2, 3 en la cabeza, 2 en la mano, después de 3, sigue, 4, 5, téngalo ahí, 5, 5, 5, 2 más 3, 5, 2 más 3, 5, y después de 5, sigue, 6, 2 más 3, 5, y después de 5, 6. Esa suma me dio, 61, 61, esa suma estuvo pequeñita, pero también fue de llevar, ¿listo? Acá vamos hasta ahí, bueno, hasta ahí vamos, listo, hasta ahí, vamos con esto, con las sumas, Hijos, toca practicar muchísimo esas sumas, muchísimo, ya no hay, ya no quiero ver a nadie con frijolitos, por favor, les he dicho, no quiero ver a nadie con palitos, no quiero ver a nadie con, con piedritas, no quiero ver a nadie con, con, con nada que sea, para sumar aparte, no, no, porque ustedes no van, cuando lleguen al colegio, no van a poder cargar entre su maleta, una, un talego lleno de frijoles, un talego, además ustedes, ya pueden hacerlo todo acá, ya no hay necesidad de, 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 de granitos, no, eso dejémoselo a otros niños más pequeñitos, pero ustedes ya no, ya ustedes pasaron por esa etapa, entonces, la idea, vuelvo a decirles, vuelvo a decirles, es que me hagan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sumas, 10 sumas en la casa, que las hagan ustedes solos, solos, sin mamá, sin papá, papá y mamá pueden estar ahí en la casa, pero ustedes las hacen solitos, bien concentrados, bien concentrados, y cuando acaben, cuando acaben, van donde la mamá, o van donde el papá, o van donde un adulto, y le dicen, me la revisas, me la revisas, por favor, y ese adulto, se la revisan, y le dicen, bueno, te quedó bien, esta, esta, y esta, y esta, te quedó mal, ve y la corriges, entonces, ustedes van solitos, y la corrigen nuevamente, la borran y la corrigen, y vuelven a llevársela para que les digan si está bien o está mal, pero ya es hora, de que no estén trabajando, con el policía al lado, no señores, no señores, ya ustedes, tienen que estar trabajando, solos, ya tienen que, si estuviéramos en el jardín, hijos, si estuviéramos en el jardín, yo no les estaría haciendo todo esto, yo no estaría haciendo esto del tablero, les estaría trabajando, ustedes solos, y yo corrijo, solos, y yo corrijo, solos, y yo corrijo, que se equivocó, arréglalo, que se volvió a equivocar, arréglalo, que se volvió a equivocar, X, claro, hijos, que se equivocó, te doy la otra oportunidad, y fuiste, lo corregiste, y lo corregiste bien, chévere, chulito, chulito, claro, ya ustedes, en el jardín, yo no les estaría haciendo nada de esto, hijos, a estas alturas no, estaría solamente corrigiendo, y al niño que no haya entendido, le volvería a explicar, si, le volvería a explicar, pero no les estaría haciendo nada, nada, le explicaría nuevamente, y ve y lo haces, y nuevamente le explico, y ve y lo haces con otros números, si, hasta que lo, lo puedan hacer solo, porque si yo les estoy haciendo, yo les estoy haciendo, yo les estoy haciendo, ustedes no van a aprender, no lo van a poder hacer solitos, entonces quiero que me entiendan eso, quiero que me entiendan eso, nada de que, de que hagan berrinche, que porque yo no puedo, que porque, pila Samuel, por favor, nada de berrinche, porque yo no puedo, que yo no puedo, si puede, si puede, porque, porque son niños muy inteligentes, niñas muy inteligentes, no tienen por qué hacerle berrinche a la mamá y al papá, no tienen por qué esperar a que la mamá y el papá estén ahí en casa, para poder trabajar, o que estén ahí encima de ustedes, para poder trabajar, de que si no es con mi mamá, entonces no trabajo, de que si es con mi tía, o con mi tío, no voy a trabajar, porque yo quiero con mi mamá y yo quiero con mi papá, no señores, no, la mamá muchas veces, o el papá muchas veces, están ahí trabajando, o están en otra parte trabajando, y entonces tienen que llegar a las 10 de la noche, a las 7 de la noche, a que el niño haga las tareas, porque el niño no quiso trabajar con la tía, o no quiso trabajar con el tío, por Dios, hijos, por Dios, no, no, ya los berrinches para ustedes, no, ya los berrinches, dejémoselo a los niños de 2 años, todavía los de 3, pero ustedes ya tienen 5 y hasta 6, entonces por favor, berrinches a un lado, por Dios, ustedes, díganse, yo soy muy inteligente, díganse, yo soy muy inteligente, yo puedo, yo soy excelente, yo soy súper, yo no puedo decirme, no puedo decirme, no puedo, yo no puedo decirme, es que yo no puedo, es que yo no puedo, no, porque entonces este les hace caso, entonces yo quiero que este me haga caso, y yo decir, si puedo, si puedo, si puedo, y él me hace caso, y si puedo, ok, cero berrinches, cero berrinches, a trabajar solos, a trabajar solos, que mamá, papá, o un adulto, solamente corrigen, corrigen, no les hace, ok, corazones, ok, y cuando yo los llame, a evaluarlos, cuando nos conectemos para evaluarlos, los quiero solos, los quiero solos, no con un adulto al lado, el adulto no puede estar borrando, el adulto no puede estar diciendo, que no, que sí, que, yo escucho, hijo, yo escucho, y sé a quienes le están ayudando y a quienes no, yo sé, entonces, por favor, por favor, seamos honestos con nosotros mismos, no tanto con los demás, porque los demás, digamos que ya están hechos, ya están, ya crecieron y ya están hechos, pero si yo estoy creciendo hasta ahora, tengo que aprender a ser honesta, primero conmigo misma, primero conmigo, y después con los demás, primero soy honesta conmigo, porque yo no me puedo engañar a mí misma, es decir, yo lo hice, y mentiras porque yo no lo hice, y eso lo sé, y si yo soy honesta conmigo, yo soy honesta con los demás, ok, hijos, si yo soy honesta, voy a crecer siendo correcta, siendo correcta en todo, pero si yo comienzo desde chiquita a ser deshonesta conmigo, a que me hagan las cosas, y presentarlas, y decir, mire, esto lo hice yo, estoy siendo deshonesta conmigo, y luego con los demás, entonces, ojo, ojo, porque yo quiero que ustedes crezcan siendo muy correctos, y yo estoy segura que su mamá y su papá también quieren que ustedes crezcan siendo muy correctos, muy correctos, entonces, a trabajar solos, hijos, a trabajar solos, a trabajar solos, papá y mamá solamente guían, guían, corrigen, más no tienen que hacernos, ok, ok, hijos, los amo, los amo, los amo, chau, chau, bye bye, Gracias.